¡Juanacuato! ¡Grandesa de México! Muy buen día, ¿cómo están? ¡Sí! ¡Ay, caray! ¡Buenos días, cómo están! ¡Sí! ¡Bien! Bueno, primero, déjenme decirles que el día de hoy yo me siento muy contento. Y me siento contento de venir a un municipio amigo. Porque hay municipios amigos y hay municipios no tan amigos. Y Pénjamo es un municipio amigo dirigido por mi alcalde Goyo. Un alcalde que ha estado trabajando fuertemente por todas y todos ustedes. Y quiero agradecerle, obviamente, a los regidores, a las regidoras, al síndico. Porque luego, luego se ve cuando traen la misma mira con el alcalde, de ayudar a la gente. A Azucena, muchas gracias también, a Leonardo, a Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Y ahorita, platicando con Goyo, yo le decía que hablara a Rodrigo, de los apicultores. Porque a veces en el campo, en las ciudades, no valoramos las manos de las mujeres y hombres del campo que producen todos los alimentos que comemos nosotros en las ciudades. Gracias a las mujeres, gracias a las mujeres, gracias a los hombres de Pénjamo que nos dan de comer. Y un tema bien importante es lo que dijo Rodrigo. Las abejas, hay que cuidar las abejas que polinizan arriba del 85% de todos los productos del campo. Hasta el alimento de las vacas lo polinizan las abejas. Hay que cuidar las abejas, por favor. Hay que cuidar el agua y hay que cuidar la tierra que nos da de comer. Y bueno, ya lo decía Rodrigo. Hoy tenemos al mejor gobernador de México, que es Diego Simué Rodríguez Vallejo. Un aplauso para el mejor gobernador de México, que es Diego Simué Rodríguez Vallejo. Y déjenme decirles, ¿ustedes están pegaditos aquí en Michoacán? La otra vez nos dijeron, préstenos a su gobernador acá en Michoacán, porque acá no hay nada de apoyo para el campo. Fíjense lo importante, ya lo decía Rodrigo. Muchas de las veces, en el rancho decimos, que cuando tenemos un buen caballo, para qué cambiar de caballo. Al buen entendedor, pocas palabras. Si Goyo está jalando bien aquí con todos ustedes, para qué cambiar de caballo. Ustedes sigan apoyando, sigan apoyando al alcalde, sigan apoyando al gobernador, sigan apoyando a las regidoras, a los regidores. Y sigan apoyando un tema tan importante como es la ganadería. Mientras el gobierno federal no apoya con nada, aquí en Pénjamo tenemos mucho alcalde y tenemos mucho gobernador. Fueron los porcicultores, fueron los ganaderos a pedirle apoyo para contrarrestar la sequía. Y aquí está, aquí está la prueba, ahorita vengo de Abasoro, de entregar también toneladas de alimento para los porcicultores. Y vamos a seguirnos apoyando. Aquí, en esa tablita, viene la aportación del municipio, la aportación del Estado. La aportación de ustedes, y por ningún lado el gobierno federal. No se vayan a equivocar. Porque van a andar allá en la sierra buscándonos, y que ahora sí, que fue y que vino. No hagan caso, háganle caso al alcalde. Háganle caso al gobernador Diego, y les va a ir bien. Y no se les olvide, que las mujeres de Guanajuato son guerreras, son fregonas, arriesgan la vida para dar vida. Y por eso es tiempo de mujeres, aquí en Guanajuato, tenemos que blindar Guanajuato para que no vengan a destruir lo que con tanto trabajo nos ha costado construir. Porque esa gente son como el estómago, todo destruye. El sistema de salud que tiene México, lo destruyeron menos el de Guanajuato, porque no se los entregamos. A los productores de maíz gollo de aquí de Pénjamo, los que sembraron, los que cosecharon y vendieron, 300 pesos por tonelada se les está apoyando. En ningún otro gobierno se les apoya. Finalmente, yo voy a terminar diciéndoles que cuentan con todo el apoyo de un servidor, cuentan con todo el apoyo del gobernador Diego. Y por supuesto, si me permites Goyo, cuentan con todo el apoyo del alcalde Goyo. Un aplauso para el alcalde. Porque hay que seguir trabajando por ustedes, por Pénjamo, para las mujeres y hombres que se las rifan día con día. Finalmente, ustedes saben lo que significa esto. Y ya lo dijo ahorita Leonardo, me quito el sombrero por ustedes con respeto, con admiración. Porque se parten el lomo día con día para darnos de comer a todos. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.